bueno bienvenidos a todos este ginoa news número 12 24 de septiembre del 2020 hola pablo o la yeso bien ahí estamos comentando hace un ratito con pablo está relajado este es un unión relajado un chill chill version está perfecto está perfecto este así no así si tiramos a una noticia que no sea muy favorable y no nos enojamos ni nada de eso bueno tenemos un montón de noticias cortitas y un par de cosas importantes para hoy vamos a comenzar con la noticia que medio que explotó al comienzo de la semana que estaban todos los fanboys ahí de los lados enojados otros contentos de microsoft que anunció que bueno que compró a betesda por 7.5 billones un billetito respetando se aclaró que va a respetar los dos exclusivos que se habían anunciado para playstation 5 que son dead loop y boss wire tokyo en la verdad que la noticia tuvo mucha mucha relevancia bueno por todos los ips que están en lo que es betesda que tenemos la doom todo lo de arcane elder scrolls fallout hay un montón de cosas y de juegos muy importantes yo no sé si es tan grave para la gente que tiene no sé depende de qué juego juegues creo que va es como muy personal más allá de eso para microsoft me parece que es algo buenísimo porque más allá de los títulos que tenga betesda todo el personal y todos los estudios con una idea nueva son muy capaces por lo cual pueden crear algo que puede estar increíble digo esto porque si uno considera la compra después de que betesda la verdad que le fue pésimo con el tema del fallout un fracaso rotundo y los demás hubo varios juegos que quizás no tuvieron la relevancia que se hubiera esperado pero aún así tiene un montón de obviamente de gente trabajando de artistas y desarrolladores dentro de ese conglomerado que seguramente eh le va a rendir unos frutos es bastante dinero no eh eh un vuelto pero bueno ustedes no sé que qué opinan les les parece que le va a dar el empuje que a microsoft necesitaba o es simplemente algo más yo lo que me pregunto es qué va a pasar con los exclusivos esas cosas no sí o sea van a ser exclusivos de xbox todos los juegos de betesda no por lo que entiendo no no va a ser así y si eso es así este a qué apuntaría microsoft con esta compra al gamepad más que nada sí yo a mí me parece que quizás sea más que nada que todos los títulos estén exclusivos en en gamepass primero y luego salgan las versiones no sé si decir más caras pero para las demás consolas habría que ver cómo se desarrolla pero más que nada es eso para mí lo bueno que tiene es que tiene un montón de gente muy capaz y que con eso sí puede crear un proyecto o salvar otros quién dice si si hay gente de esta gente de todo este conglomerado que pueda trabajar en lo que es el halo nuevo y pueda levantarlo porque venía venía bastante cascoteado y una de esas hay un montón de equipos que podrían llegar a servir para darle o cambiar no sé digamos una toma un poco más fresca al ip o no sé o hacer algo que tenga una continuidad y que sorprenda y que vos lo veas y digas next gen a full y así que no sé la verdad que tengo me da o sea me da esperanzas de que se vean cosas nuevas no no tanto por los juegos ya están y que son de betesda sino por cosas lo que puede venir y justamente cuando ascendió la noticia una de las cosas que con las que fantaseaba era esto como mencionas que hay muchos equipos dentro de betesda sobre todo toda la gente que estuvo laburando en doom y si yo creo que a esa gente le pones un universo como el dejarlo en las manos porque hacer cosas que le den una vuelta de tuerca realmente copada y que resurgir esa marca y otra de las cosas que también estaba pensando cuando pasó esto es que muchas veces se analiza una empresa con los el cómo le fue a los últimos títulos que sacó al mercado sin tener en cuenta que el el éxito fracaso de un título en particular no hace que una ip sea mala porque todo lo que el background que tiene por ejemplo fallout encima yo creo que si ese universo vos se lo das un equipo copado con una buena idea y teniendo en cuenta los prácticamente recursos ilimitados que tienen ahora con con la billetera de microsoft encima podrían hacer un montón de cosas e incluso bueno y pes nuevas como decías o cargar proyectos de estudio a estudio si si hay que ver cómo son los pormenores de los contratos que firman no a la hora de comprar este tipo de empresas porque supuestamente betesda va a seguir teniendo cierta autonomía el tema también es que esto no significa que lo importante sería que esto no signifique que haya gente que se quede sin trabajo que haga una especie de digamos de resumen global no tendría sentido pero bueno viste con esas adquisiciones a veces cuando pasa empresa empresa las políticas no son las mismas y habría que ver dios quiera que bueno que no pase eso porque a mí salvo salvo para mí lo único lo que sí me pareció que fue una lástima bueno el fallout 76 fueron demasiados como errores de desarrollo graves capaz más allá de que de que si el juego está porque puede pasar a veces que el juego un juego buenísimo pero comercialmente no funciona y eso no tiene que ver con la calidad del juego simplemente el juego no pegó este con la gente básicamente puede también que hay muchos juegos que que a cualquier persona a cualquier periodista le puede parecer que que es muy bueno pues lo analizás y te parece que el juego tiene muchísimo potencial pero pero a veces no hace clic en la gente y no es como no es un éxito comercial y te puede enterrar un trabajo capaz que de cinco años en el caso del fallout 76 hubo millones de errores que que era uno tras otro uno tras otro con errores estos exploits que sacaron con la gente que ya descubría cosas que tenían que anunciar bueno como que fue muy atolondrado todo el tema del desarrollo y como que cada vez era peor y peor y peor y ya para decir tipo bueno basta no hagan más cosas de fallout tómense un tiempo hagan una cosa nueva y demás eso es lo único con respecto a las demás ip es eso como decía antes es muy personal pero toda la gente que está atrás en el desarrollo y eso seguramente es muy capaz y seguramente le traiga microsoft este montón de cosas súper positivas tanto bueno para las consolas como para lo que sea que salga también en pc y game pass veremos cómo cómo se desarrolla todo esto si sobre lo que dijiste de del tema de los empleados y eso por lo que yo vi una nota que le hicieron a phil spencer al toque llega el otro día no sé si es uno de esos programas tipo good morning america o si sí 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 tomó relevancia por en la parte digamos en noticias de negocio porque fue un dinero importantísimo y bueno claro y le preguntaron por eso qué va a pasar con la gente qué sé yo y él aclaró que ellos van a dejar a betesda tranquilo lo dijo así no van a interferir eso es lo que dice no eso lo que promete al principio aparte yo lo que intuyo es que si vos vas a desembolsar semejante cantidad de dinero no te vas a poner a escatimar en hacer recortes personal claramente la guita no te falta claro no pero no creo que sea un tema de plata vez más que nada de a veces decir bueno como decía estructuración funcionaron una estructuración quizá menos menos estudios y un betesda más no sé si decir uniforme pero bueno habría que ver cómo cómo se desarrolla esto bastante como nuevo así que seguramente como pienso yo que recién el año que viene vamos a tener un poco más de noticias sobre qué es lo que está pasando el único que se anunció que quiero mencionar sobre sobre esto también es una pequeña noticia que el doom eternal entra en game pass para consolas en octubre y luego va a estar en en game pass empecé más tarde no se anunció todavía la fecha pero bueno por lo menos es la única la pequeña noticia que está enlazada con con esta compra y hay una pequeño adelanto a soltar a los perros a soltar las cositas me lo salté pero bueno voy a comentar ahora estábamos estábamos pensando con gustos habíamos comentado la vez pasada sobre un documental que se estrenó en cbs all access que se llama console wars se estrenó ayer yo tuve la oportunidad de verlo me gustó mucho y no creo que spoileé nada pero para mí de acuerdo a una cosita que hay en el final para mí puede que haya otro más siguiendo este tema el documental lo que trata es este la guerra de consolas en los años 90 entre nintendo y sega entonces si a ustedes les parece que lo compare con highscore que lo compare con el highscore que es el documental que está en netflix o no sé si a la gente que ya vio el otro es que tiene está tiene un cierto espíritu de en cuanto a la gráfica tipo arte de 8 bits metida en el medio ciertos reenactments de escenas con eso o te digo igual a mi gusto está pero increíblemente superior el de console wars es que yo pienso que la gran diferencia es que el otro capaz que son es mucho que inclusive a pesar de ser que son seis capítulos si encuesta meterlos todos ahí en el caso de esto es si no me equivoco una hora y media más o menos y es concreto no es concreto va apuntando a eso tiene un montón de entrevistas y cositas detalles sobre eso sobre sobre específicamente la situación entre nintendo y sega hasta casi el final pero la verdad sí me a mí me gustó mucho es tiene mucha mucha data y como decías bien conciso iba a ese tema entonces es capaz que por ese lado es preferible que sea un solo tema y desarrollarlo bien en una hora y media en que cuatro o cinco temas o algo un poco más general dentro de un capítulo que si no me equivoco eran de 40 minutos o era una hora pero sí 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 la verdad que me gustó lo recomiendo mucho obviamente para la gente para nosotros que estamos en otro país para verlo la única que queda es descargarlo no creo en el caso de cbs realmente yo no sé de qué manera lo podés ver si no es si no es descargando lo pirata así que no busquen lo que está salió ayer así que seguro está está replicando por ahí o en algún no sé si estará en algún sitio esos online y demás no hay subtítulos está de subtítulos en inglés si alguien le sirve para ayudar seguramente alguien los vaya a hacer o hagan una traducción digamos genérica de eso como es un poco técnico capaz que es un poco más fácil de traducir pero la verdad que hicieron el anterior del anterior documental y se lo hicieron en los subtítulos los hicieron claro no pero no pero no pero no pero sí porque el high score sí o sí va a tener subtítulos porque es de netflix entonces sí o sí tienen subtítulos en el caso de esto como es algo para la tv americana es medio viste difícil y yo la persona que vi puede ser que esté ahora que estoy pensando no puede ser que esté también para la gente que tenga prime que haya comprado prime en amazon y creo que lo pueden ver porque hasta donde yo vi era una versión que es de amazon así que una de esas a la gente que tenga prime y lo va a poder ver nada está buenísimo a mí me encantó el documental así que lo súper recomiendo y nada para entender también un poco de dónde viene esta la guerra a las consolas y para entender muchas cosas que tienen que ver con con la parte del retail y demás y lo que significa cuando una empresa quiere hacer un monopolio este con sus productos y ese tipo de cosas es súper interesante y a veces cuando se dice la guerra de consolas uno piensa en los fanboys pero en el mundo de los negocios las cosas se ponen súper serias cuando está el dinero encima y quién prevalece quién es la empresa que tiene más éxito se tiran se tiran con bombazos de un lado para el otro así que les va a gustar no es una legión de lemmings en su casa poniendo no me gusta esto esto es picante a nivel empresarial así que está está bueno está bueno así que súper recomendado y si no bueno el google el señor google los va a ayudar para encontrarlo es su amigo el señor google es amigo el señor google es amigo se porta bueno que tuvimos también esta semana una pequeña audiencia sobre el cyberpunk que al parecer hicieron una especie de test de público para ver cómo cómo funcionaba a veces para digamos ser más el appeal a un público más general cuando es un juego para que no sé si la compra sea más más comercial pero en teoría se redujo un poquitito el tema de la campaña principal para que no sea muy larga el tipo que quiere solamente digo bueno yo quiero jugar la historia principal el personaje lo que corresponde a los personajes que me dan para jugar y no quiero hacer ningún site pues ni quiero andar viste divagando por el juego se ve que cortaron un poquito la campaña principal eso no significa que puedas seguir jugando con todas las cosas que puedes hacer dentro del juego pero parece que lo modificaron un cachito para que el jugador promedio no se sienta viste tipo que no termina más el juego no sé en cantidad de horas porque tampoco está especificado pero bueno en teoría se modificó no sé tampoco se sabe cuánto pero bueno al parecer lo adaptaron un cachito para que no sea tan tan largo para digamos para el jugador común igual se tenía más o menos una noción de cuánto pretendía durar la campaña inicialmente y yo la verdad no sé yo para un juego así yo yo primero yo estimaría si tenés consaicos y demás tener por lo menos 70 entre 70 y 100 horas para mí en un juego rpg open world sería más o menos ese tipo de juegos ya sabe más o menos de qué la va si en comparación si quieren si quieren comparar con otros juegos que salieron recientemente de open world tenemos bueno el day gone te lleva por si haciendo de todo te lleva más o menos unas 50 horas depende yo no voy corriendo por los juegos tipo a ver cuánto tiempo tardo trato de tomarme el tiempo bueno a veces algunas misiones más rápido que otras pero más o menos en general unas 50 60 horas hay el el gozo sujima con todas las hay pues que eso sí lo terminé entero todas 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 unas 32 horas 35 horas más o menos así que yo imagino en un juego que es un rpg como que pienso que debería tener entre 70 y 100 horas por lo menos lo que parece a favor de el punk daría como para eso así que vamos a ver cómo queda ese tema también contando la rejugabilidad con los tres puntos de inicio que tenés sí 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 aparte tengo muchas opciones para así para para como verlo pero bueno el la digamos que lo que se habló es específico para la persona que quiere solamente es ir por seguir solamente la historia principal y nada más y no no le importa este de belear ni nada pero a veces igual lo tenés que hacer no no dijeron más o menos cuánto no 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 yo estoy rezando que estoy trabajando en una entrevista con la gente de cd project así que una de las preguntas tiene que ver con eso vamos a ver si después tengo más data que viene si llevo a tener noticias este los voy a comentar voy a ir salteando para dejar algunas cosas que seguro tengan un poquito de discusión la gente que se emocionó diciendo que es que microsoft va a comprar sega ya anunció microsoft que no que no va a comprar sega que no va a alquilín más nada ya se gastó 7.5 billones no lo que pasó es que vieron hicieron todo fue una conjetura muy bizarra porque primero el rumor venía desde antes cuando fue esto de que pensaban que microsoft iba a ser la sega dreamcast 2 y al final no pasó entonces esto volvió a este rumor vuelve a resurgir con respecto a sega porque como ahora de cómo compró digamos este betesda dice bueno también puede compras ya que está porque no compras sega no sé entonces había un control de sega que tenía los colores para un control de control de microsoft que tenía los colores que dijeron a esto es un indicio y después vieron una foto de de sega de una persona que estaba tirada sobre el escritorio haciendo así que esto gente de la gente esto en japón significa no se entiende significa no estaba una persona cansada porque estaba preparando todo el sega es uno de los para la gente que capaz que no tiene idea más allá de esto en todos los toques game show sega es uno de los que tiene más stands más grandes de merchandising y siempre prepara cosas especiales entonces la foto se trataba de una persona que está encargada de todo el merchandising que ya pobre no da más la habían metido a preparar todo el merchandising para el evento a pesar de que el evento es online van a tener una venta de todos los productos y le estaba como ahí que no podía más se cayó como desmayada haciendo así que tipo no puedo más y la gente decía no en realidad es que está diciendo que hay una x y después hay gente que hacía como una especie de dibujaba decía no en realidad no la va a comprar microsoft la va a comprar sony porque hay un esto es la x y después lo de arriba es como un redondé entonces son los símbolos de play bueno una cosa fue divertido igual fue divertido la verdad que o sea si hubiera salido así hubiera también estado bien mucha imaginación está bien pero la verdad que hubiera estado hubiera estado bueno también si hubiera sido real pero también el tema de que sega también es una especie de holding que es sami sega y que aparte que el digamos el valor de la empresa es más creo que ronda más o menos el triple de lo que es betesda así que era como mucho y muy seguido en tiempos de covid yo había leído yo había leído unos 15 billones si entre 15 y 20 billones más o menos por lo menos pero también hay un tema también de gente por lo menos yo cuando pasó esto lo primero que hice fue contactar a la gente que trabaja y trabajó en sega a ver qué me podían decir no es que el empleado común por más que vos puedas estar hace mucho tiempo en la empresa no significa que venga alguien con la plata y no la compre pero allá japón tiene como capaz que muy rígido con ciertas cosas y es raro que esas cosas sucedan y bueno nada que ahora el próximo rumor será ver que otra vez si son y compra el silent hill y konami etc así que nada son rumores los rumores simpáticos este internet toda la semana hablando de cosas simpáticas y de guerra de consolas y demás que que les pareció el meme de dicaprio que tiró xbox el meme de qué ah si lo vi yo que hace el meme tipo tipo si tipo si con el meme de dicaprio ahí con lo de los con lo de la guerra de consolas si eso a él mismo se respondió encima no es que nadie le dijo nada es como se responde a sí mismo que se rió de su propio chiste si no sé es tipo faltaba que se pusiera a veces se puso like a su propio chiste una cosa así es tipo claro es tipo que hago un chiste re boludo y me río yo mismo y me doy like a mi mismo porque pienso que está buenísimo no sé fue gracioso también si igual creo que microsoft empezó también con eso a partir de lo que pasó en la presentación en la que todo el mundo hizo memes y bueno dijo ya no si ya todos nos ponen en un sitio de ridículo ya que está hagamos de cuenta que nosotros nos reímos y que tenemos buen humor y nos reímos de nosotros y empezaron a retuitear memes y cosas por el estilo nada qué sé yo no está mal ojo como una jugada de marketing que te sale cero centavos está bien si hubo si hubo hubo mucho mucho que la gente ahí encima la gente le encanta los memes porque aparte los memes los leen cada uno los lee a veces de diferente manera así hacen cada interpretación entonces lleva a otro tipo de de conjeturas si porque muchos lo comparaban como cuando aquella vez que Sony le había mojado la oreja con lo de prestar los juegos ah si 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 bueno eso siempre todo el mundo va a interpretarlo de la cualquiera para tirarle para justamente para mojarle oreja de compañía a compañía nunca falta el que está tirando ahí un poquito de de línea al fuego este qué más nos quedó el se puso fecha para la expansión del Nayo Nayo 2 el día siguiente se llama Dark Next in the Capital para el 15 de octubre de este año que tiene nuevos voces nuevas armas armaduras skills tiene un montón de cositas para la gente que le gusta el Nayo o Souls que haya comprado el juego se viene eso se ve muy lindo ese juego está bueno está bueno a mí todavía no me termina de convencer pero lo estuve jugando pero no tampoco tanto pero está bastante bien me parece medio raro la no sé si alguno de ustedes lo jugó pero la gente que es un monié hace cosas raras no sé como que o se quedan dormidos o de repente hacen la suya no entiendo no sé qué hacen es muy diferente como la comunidad a la de Dark Souls que tiene gente bastante mala bastante no sé qué quiero decir garka pero bueno cuando te invaden ese tipo de cosas pero bueno en el caso del Nayo es gente rara hubo otra cosa que se dio justo con Microsoft que que tuiteó la gente de Microsoft Argentina que iban a lanzar las consolas al mercado local en noviembre pero aclararon que no hay que no hay que no hay ni siquiera fecha para pre-orders o sea no hay precio tampoco ni pre-orders y bueno están todos toda la gente digamos de acá especulando si realmente va a salir en noviembre y cuánto va a costar quizá no fueron tan no sé osados si quieren decirlo o arriesgados de poner un número como el caso de Sony pero bueno por lo menos este a parecer adelantaron ya creo que con poner eso pareciera que hay voluntad de que de que la consola lo que pasa es que con la situación del dólar creo que no se quieren arriesgar o sea quieren ver qué va a pasar es que quién quién lo puede culpar quién puede decir algo sobre eso la verdad yo espero que Sony mantenga ese precio pero es andás a ver sí creo que todos tenemos lo mismo y es la pregunta del millón todo la mayoría acá y me pasa también de mis compañeros de trabajo que los vuelven locos con esa pregunta pero o sea honestamente es imposible de responder no porque uno no quiera que pase de la manera en que en la que Sony Argentina lo haya planteado está muy bien sino que lamentablemente por las cosas que está pasando el país son son no sé la verdad que son bastante graves económicamente entonces es muy inestable y no podés este asegurarle a no por malo ni ni por garca como quieras llamarlo porque depende cada persona lo ve la manera que lo quiera ver pero simplemente no viste como pasar podés dar un número pero no sabés qué es lo que puede pasar acá ojalá que sea ese número ojalá que haya pre-orders ojalá que haya consolas para todo el mundo que tenga el dinero para comprarla que la puedas comprar pero bueno es difícil bueno se nos ofreció se quedó en modo pensativo Pablo no podés hablar de acá un mes ya no no te estaríamos viendo de que estás como ahí estatua yo estoy acá no no se mueve el video pero está al lado no me veo bien ahí volviste no bueno eso si nada lo que te decía que no se puede asegurar nada de acá un mes viste es una cagada ese es el el gran problema este que tenemos en Argentina de toda la vida ¿no? y no los impuestos que tenemos acá realmente no ayudan en nada así que bueno nada esperemos que ambas que tanto la playstation 5 como Xbox Series X salgan acá en Argentina pronto sería la primera vez que sucede y a un precio ni siquiera puedo decir accesible a un precio no sé si tampoco razonable o bueno de acuerdo al dólar a lo que estamos acostumbrados acá porque olvídense que cueste muy barato va a salir siempre sale caro por lo que decía por el tema de impuestos yo lo que espero por lo menos sabes que es yo por lo menos que tengan facilidades de pagos no sé si eso será posible viste pero que que metan alguna facilidad de pago para la gente ahora 12 ahora 12 gamer lo que sea lo que sea por ahí con un si eso eso tiene que ver igual también bueno ya es otro tema aparte que también es el financiamiento de los bancos con respecto a eso que es otra variable más para agregar a todo este a este digamos tremendo lío que tenemos de economía acá en el país otra cosa que se anunció bueno hoy fue que se gasta desarrollando un live action para la serie de la serie de juegos rio gaotoku que son los yakuza así que ah vamos a ver puede pintar buena qué sé yo la verdad que está interesante está interesante este no sé si no hay fecha ni nada pero bueno es algo que aparte live action sí live action bueno pero nada qué sé yo yakuzas no le faltan allá así que no hay problema jajajajaj jajajaj 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 una cosita quería agregar también por lo que le dije estamos buscando guionista todavía está en la fase claro tienen la idea pero todavía están desarrollándola están desarrollándola sí jajaja está buenísimo, queda ahora para abril-mayo del 2021 y se anunció que iba a estar también en Xbox, que no estaba y se suma a lo que es PlayStation 4, Switch y PC vía Steam, eso va a estar anunciado hoy y también hubo una pequeña nota dentro de Xbox Wire con una aclaración con respecto a las expansiones de Xbox One Series X, las expansiones externas, para dónde poner los discos, porque bueno, se había filtrado el precio y demás, bueno, esto ya Seagate, no sé si decir que lo blanqueó, pero bueno, ya presentó el precio, que es un tela de almacenamiento por 220 dólares y lo que ellos decían, bueno, es que el tema de eso, que bueno, hacer un SSD es muy caro, entonces justificaron un poquito el precio de eso y también se aclaró cómo van a funcionar los juegos de acuerdo al tipo de almacenamiento externo que vos tengas con Series X. Lo que se aclaró es que el USB es, por el USB 3.1, un disco rígido, podés poner tanto eso como en un SSD que te sigue, podés poner los juegos de Xbox, podés jugar los juegos de Xbox de 60 y los juegos originales de Xbox, jugar las cosas optimizadas de Xbox Series S también, dice que en ese caso, en la parte de Seagate va a funcionar correctamente la velocidad si tenés un SSD y en el caso de 3.1, dice que en teoría no, y que cuando dice, replica la velocidad y la performance no es SSD. Con el caso de USB no lo vas a poder hacer, obviamente es más lento, así que las ventajas son básicamente que los juegos optimizados en las nuevas series de consolas, si no tenés una expansión externa que sea el Seagate SSD, la performance no va a ser la misma. Así que nada, eso es como para tener en cuenta. No está 100% aclarado si se puede, yo pienso que se puede, pero va a ser más lento, pero bueno, no sé, por ahora los únicos detalles que se dieron es esto, el tema del precio y más o menos aclarar que obviamente el SSD contra el, o enchufar en el USB 3.1 un disco rígido común y corriente, ya es lógico, pero ya que está re aclara de que no va a ser lo mismo. Tuvimos también el arranque de Tokyo Game Show, con lo que fue la presentación online del último evento importante del año, comenzó hoy hasta el día domingo, comenzó hoy porque bueno, en Japón era otra fecha, o sea, jueves, viernes, sábado y domingo, y estuvo la presentación, hubo de Square Enix, la presentación oficial y también de Xbox. Vos estuviste, Jess, o estuviste mirando alguno de esos, ¿no? Sí, arranqué viéndola de Xbox, la arranqué un poquito pesada, pero pude verla, y después sí, vi entera la que estaba fechada como de Square Enix. Sí, fue bastante monotemática, pero bueno, yo por lo menos la de Xbox, lo que vi, quizás no hay mucho para decir, decimos todo, bueno, Flight Simulator y algún que otro juego, la presentación terminó con una especie de videoclip del tema de Scarlet Nexus, con una banda japonesa y un videoclip mezclado. Sí, estuvo bien acorde al mercado local. Claro, fue muy acorde al tipo de presentación online, de hecho los japoneses hacen mucho de eso vía Nico Nico, que es la red como YouTube que hay en Japón, que tiene más o menos en Japón aproximadamente, tiene unos 8 millones, ahora eso más tenía el año pasado, y más o menos no debe tenerlo, debe dar por los casi casi 9 millones de usuarios dentro de Japón, y la red de video más popular, hay actores, hay políticos que tienen su canal, bueno, hay canales pagos, hay muchas cosas que están ahí, y bueno, es muy normal el tipo de presentación. Estuvo ok, no hay mucho para decir, la ordenada de la presentación es algo pregrabado. A mí me pareció, yo terminé un toque decepcionado, porque digamos, de cara a lo que es el fin de año, ya se sabe cuándo van a salir las consolas, ya está la primera, ya está. Como que era el momento de dar el último empujón para que la gente esté entusiasmada, y más, supuestamente si estás en el contexto de un mercado en el que hace un montón de tiempo que querés poner un pie, no podés ir con trailers que presentaste hace meses, porque se vieron cosas... Ah, sí, bueno, entre las cosas que presentaron, sí, no vas a encontrar, no hubo, digamos, anuncios de juegos, digamos, japoneses. No, por más allá de eso, por lo menos, supongamos que vos vas a seguir haciendo hincapié sobre los juegos de los que ya se vienen hablando. Aunque sea dentro del tráiler un par de segundos extra, un algo que vos digas, bueno, me estás sumando algo, y no me estás haciendo comerte una presentación de X cantidad de minutos con exactamente el mismo material que ya venís mostrando hace un montón, siendo la apertura de uno de los eventos internacionales más importantes. La verdad que fue, en el caso de Microsoft, para la gente que es de allá de Japón, fue una especie de recordatorio. Fue simplemente eso porque la realidad es que la gente de Japón es difícil que vea la presentación de Xbox del exterior porque, sinceramente, no les interesa. Microsoft haya gastado dinerales, ha comprado los locales más grandes de Akihabara, los decoró enteros de Xbox y la gente no le importa, no le interesa. Se ríen, se burlan en el Twitter, o simplemente no, la verdad es que no le da bola por más que intentan entrar. Es un mercado en el que no tienen interés, básicamente, por lo que quizás Xbox le pueda ofrecer. Hay que ver con la parte de, si con el tema de Game Pass, más adelante puede llegar a funcionar. Pero bueno, o sea, yo lo que puedo decir es que la presentación fue grabada, estuvo dinámica, pero sí, no hubo nada nuevo. Es simplemente, fue una especie de, ¿cómo se llama esto? Un repaso. Un repaso de lo que ya vimos, con una presentación con ciertas cositas de estilo japonés. Y después estuvo, bueno, lo de Square Enix, que fue dedicada totalmente al Nair. Sí, no, verdad. Fue el Nair. Yo creo que es sorprendidísimo porque no, yo no había visto una presentación antes en ese formato y con el... ¿Te gustó los asientos con las pantallas transparentes? No se veía ahí. Con las cosas transparentes. Fue muy bueno. Quiero decir algo, más allá, si querés, después discutimos sobre el contenido, qué sé yo. Yo lo disfruté un montón porque me parecía tan bizarro toda la historia en general. Lo que tiene bueno, y la diferencia de presentaciones de Japón que yo veo con las americanas, es que la gente de afuera piensa que el japonés es como muy ceremonial, qué sé yo. Pero todo lo que veas de cosas se están todo el tiempo cagando de risa. No sé si vos viste, pero todo el tiempo se cagan, se tiran chistes. Había visto cosas de chasco antes que eran más o menos en la misma línea, pero nunca me había sentado a ver una entera y a prestarle atención a la que estaban diciendo todo el tiempo. Sí, es muy divertido. Lo bueno, el plus es que tuvieron a bien ponerle subtítulos, cosa que se agradece. Sí, todo tuvo subtítulos que eso no suele pasar, pero esto ya estaba pensado como un evento que ya era con miras a las demás zonas. Claro, a unas miras internacionales. Bueno, Toque Game Show es, sin lugar a dudas, el evento más importante de Asia y todos los años va creciendo. Entonces, la verdad que sí, es lo mejor que podían hacer porque en general hay mucho video, tipo es todo el tiempo video, video, video. Hay el vivo de TGS, más desde hace unos años que la empresa que es Duango, que es una empresa muy grande que también tiene Nico Nico. Es en la organiza de la logística, organiza logística de TGS, entonces hace toda la parte del vivo y todo el día tenés lo que está pasando en diferentes partes del evento, todo lo transmite, entonces, y eso sí, no tiene absolutamente ningún subtítulo. En este caso sí, se preocuparon, pero sí, es muy divertido. Aparte en un momento, tipo, se ríen y había uno de marketing, no sé qué estaban diciendo, y alguien de marketing le estaba recordando que tenía que decir algo, y dice, sí, sí, ahí está el de marketing, haciéndome señas, que tengo que decir no sé qué cosa, tipo, un tipo no. Era muy, muy gracioso. Demasiado relajado. Inclusive, la misma gente que estaba en los paneles, de repente se paraba, se iba, agarraba en un muñeco, hacían tipo ventrílocos. ¿Lo viste? El chabón con el muñequito. Lo que más me hizo reír fue en el momento en que, me parece que era un chico de Platinum que habían invitado para conmemorar que uno de los juegos supuestamente había vendido 5 millones de copias. Sí, claro. Y que el chabón entra con toda la honestidad del mundo y diciendo, a mí me dijeron que vendieron 5 millones, pero son 4 millones y pico, ¿sabés? Llegamos, ¿sabés? Y si no, entonces se va a sacar. Es muy bueno, fue muy divertido, pero, ¿sabés qué? En la televisión de allá... Faltaba la cerveza y la papa frita. No, es tremendo. La junta de amigos, era terrible. Es muy normal eso, si ves también la de Sega, hace poco también, medio pobre, le dieron, le criticaron, creo, al creador, ¿viste? De la serie de Yakuza, porque también había hecho un comentario. Es un chiste y demás. Pero en muchos de los vivos que hay, si vos lo ves, por más que no entiendas, vos lo ves que se están cagando de risa todo el tiempo y tiran chistes y cosas así. Y es muy... Y es muy bastante ameno. Sí. A mí me mataba que de repente, creo que fue un poco antes de presentar una figura, que presentaron una escultura increíble. No puedo creer la figura de esa. Es increíble. Intenté buscar imágenes, pero no hay. Lo voy a capturar del video para ponerla acá luego en la versión editada de esta edición de las noticias. La figura, no se puede creer la figura de esa. La figura es increíble. Pero creo que fue este mismo chico el que había entrado para comentarlo de los 5 millones de copias, que en un momento se pierde y dice, mangue, mangue, que voy a leer el guión. Le agarra el papel y me sale a leer. Es increíble. Sí. Estuvo muy divertido, la verdad. Sí. Pero la verdad, o sea, muy bien por eso. Porque eso también te hace más llevadero porque duró un par de horas. Fue exactamente largo. Y eso de un juego, fue sobre el Nier, la nueva versión, este Nier .45273540, es el número largo que tiene, tipo versión de build, que va a salir. Sobre el Nier Replicant y sobre una versión de una Collector Editions que viene con los guiones. Eso es una cosa muy común que utilizan en los japoneses. Yo tengo unas, tengo el Drakengar, tengo un par de juegos, ediciones coleccionistas de Japón que vienen con los guiones, que obviamente no sé quién se pone a leerlos, pero al que le gusta el lore y todo eso, es súper interesante y son un oliviracos así. Y de hecho, te decía, el pibe pesa mucho, viene con unos medallones y demás. Yo me fijé, está en el store de Square Enix exclusivo. Pero, si no me equivoco, sale 500 dólares. Así que es un poquito caro. Ojo, que todos los ítems que fueron presentados, a mí me parecían una belleza. O sea, tiene un nivel de cuidado del detalle que ya es soberbio. Sí, igual, pará. Son caras las cosas de Square Enix exclusivo. Hay una cosa, sí, hay algo que tengo que decir. La edición de colección del Nier original era un robo. Era un robo a mano armada. La verdad que la que salió, ambas, muy fea la edición. Porque la verdad que salía muy cara para lo que traía. Traía una caja chiquitita que viene con una figura, que la figura no era de muy buena calidad. Y salía a 180 y pico de dólares. Me pareció muy caro. En este caso, bueno, hay que ver. Pero la otra, para el estándar de Square Enix fue bastante berreta, diría. No sé si decir, bueno, berreta no. O sea, fue muy cara para lo que traía. Es una edición que debía haber costado, no sé, 100 dólares mínimo. Así, ya está. Como máximo, perdón. Era demasiado, extremadamente cara y no tenía mucho sentido. Y a veces es el tipo que se juega demasiado con la necesidad o lo que uno quiere como coleccionista de tener y termina comprando algo que es demasiado caro. Pero si la figura... Me gusta que lo catalogues de necesidad. Sí, bueno, son necesidades. En mi mente es una necesidad. No sé si... Capaz que alguno se siente identificado con esto que digo, pero bueno, cuando vos entras en esto de ser coleccionista y ves las Collectors Edition y terminas comprando cualquier banana. Yo tengo una edición del One Chambara. Así que imagínate, si tengo el One Chambara, puedo tenerla del Nair. Sí, sí, tranquila. No sé si alguien conoce el One Chambara Banana Edition. Banana Split Edition. Bueno. No, me mataste. En fin. Me mataste. Es una especie de juego... Es un juego... ¿Cómo puedo decir? Es un juego de acción de zombies con unas chicas en bikini con sombrero vaquero que van matando gente con katanas y cosas así. Es japonesa. Es el estilo bizarro japonés. Es muy Godhan, diría. No sé cómo llamarlo, pero si conoces el Godhan, pero tiene un poquitito de ese humor bizarresco. Che, ahí estoy viendo el recap y parece que están dando un examen para la facultad. ¿Era ese? Pues yo no lo vi. Exactamente. Me parece que están en el pupitre, ¿viste? Están en el pupitre con el coso. Yo cuando vi lo del pupitre también morí. Sí, pero ya está rubra, es sencillo, es honesto, es tipo, no hicieron mucha cosa. Hablaron de lo que tenían que hablar, que eran los juegos, que era lo que a ellos les gusta, que es lo que tenían que presentar, sin tanta cosa. Fue, como decía, eso fue divertido, se tomaron un poquito las cosas bastante relajadas y no se hizo tan largo para la cantidad de tiempo que fue para hablar de lo que es Nair. No es que estoy diciendo que el Nair sea para hablar 10 minutos, pero quiero decir que fue larga para hablar de, capaz que de un solo título o de dos. Claro, eso. Inclusive sorprendió justamente que se centraron en una sola IP y dejaron, qué sé yo, afuera cosas como Final Fantasy, o sea, yo iba con la idea de que iban a hablar de Square Enix en general, de todo lo que tenía para ofrecer y se centraron solamente los títulos de Nair, en el Replica, en el Reincarnation y en Automata. Y después lo único que estuvo aparte de eso fue la presentación oficial del evento, que también fue con una pantalla verde atrás y con el clásico cuadriculado que tienen, no hubo ni corte ni mascota como suele hacer allá cuando vas, cuando se estrena el evento y la mascota y se corta la cinta y está toda la gente que dejas como las flores para conmemorar el comienzo del evento allá y fue también en el mismo espíritu, fue bastante relajada, se habló un poquitito de las cosas que se iban a presentar en el evento y demás, hay un cronograma después yo lo voy a poner acá así ya quedan videos para que lo tengan pero está en varios sitios lo replicaron el cronograma para que tengan que van a haber diferentes presentaciones va a haber presentaciones creo que la última de todas es la de Namco el domingo ¿Vos cuál es la que más esperas Fer? Namco, Namco porque quiero ver si hay algún dato sobre el N-Ring yo sigo ahí el tipo obsesionado pero hay una cosa más hubo una presentación también no sé si vieron alguna pequeña presentación de una empresa que hace indies que se llamaba Lightning y estuvo también y la presentación fue grabada era enlatado pero muy bien grabado muy bien presentado con la gente los pibes que están haciendo el desarrollo el pibe inclusive contando cosas sobre la empresa mientras va caminando por la calle con un aparatito no me acuerdo ahora cómo se llama ese que te lleva que tiene rueditas el eléctrico que va posado es como el skate bueno y va contando cosas y después bueno la verdad que estuvo no sé estuvo muy bien como que la parte de producción desde lo de India hasta lo de otra no me pareció tan quizá denso o sea comparado con con el último que vimos que fue el de Gamecom mamita yo si fue si estuviera en la producción del de Gamecom me estaría agarrando la cabeza en este momento nada por ahora viene bien vamos a ver cómo se desarrolla o qué noticias hay interesantes con cosas que se vean allá tengamos en cuenta que mucho de lo que se presenta en Tokyo Game Show es para el mercado asiático y muchas cosas ni siquiera van a llegar pero bueno para el que quiera estar en todo esto seguramente le va a gustar recuerden que tenemos una diferencia de 12 horas por lo cual a las 9 ahora son 9 y media y el evento a las 10 suele empezar allá a las 10 de la mañana por lo cual 10 de la noche comenzaría el evento allá por lo cual seguramente se comienza a transmitir en vivo todos los días a las 10 de la noche claro la noche nuestra es la mañana de ellos ahora son las 10 de la mañana y el día viernes se despiertan se preparan el cafecito claro se echan un directo mientras están desayunando y ahí se ven en directo y trasnochan un poquito a ver qué es lo que muestran ya te digo yo yo me estoy entusiasmado en el si les gusta noticias también sobre todo lo que tiene que ver con Japón hay un sitio que es muy bueno que lo hacen un par de chicos que es súper popular que se llama Gematsu si no lo conocen en el sitio de noticias es muy bueno tienen mucha data y muy buena y si no Fernando estoy viendo estoy viendo las figuras son tres personajes de Nien Automata qué me puede decir de esa cosa que es muy cara que la quiero tener pero que no la voy a poder comprar y vamos a raptarla entonces no 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 yo después voy a poner la foto para que entienda la voy a poner acá después en la edición la voy a poner no vi imágenes digamos de prensa de eso pero la capturaré aunque sea la parte del video pongo parte del video para que lo puedan ver porque está buenísima pero sí para mí estamos hablando si tenemos en cuenta que las figuras de Gecko que son de un solo personaje que son las de Lars o si tiene varios más sale alrededor de 450 dólares por figura ese diagrama puede llegar a costar hasta 800 dólares o más porque es muy grande estamos hablando de una cosa grande como tutorial no sé así aliens así el envío el envío te lo regalo no olvídate eso es para para llevarte pero bueno nunca se sabe hay que ver cuánto cuesta pero está buenísima eso fue por lo de Tokyo Game Show por el día de hoy y vamos a cerrar con el anuncio súper importante de hoy que fue la presentación de Amazon Luna el servicio de streaming de Amazon también es la bomba del día todavía no vi que haya tenido la repercusión que creo que tendría que tener les cuento un par de datos y después vamos a digamos a las opiniones de cada uno los detalles que se conocen ahora son que va a tener más de 100 juegos disponibles arranca en 5 dólares con 99 por mes ese es el es el costo va a tener 4K 60 FPS dice en títulos seleccionados lo que yo pude recabar hasta ahora es que Ubisoft es el que está ofreciendo eso no sé los demás tienen varios títulos está Control está Luma hay varios hay varios juegos que ya están en general en sitios de streaming eso que ya están anunciados que van a estar dentro de de este line-up tiene integración con Twitch supongo yo para que vos puedas hacer streaming de tu gameplay y en teoría el fin bueno el fin inicial este de los 599 es para que vos puedas utilizarlo en dos dispositivos este creo la conexión también del con respecto al control que tiene el control es parecido al de Xbox con un poquito cambiado de los colores es igual si es igual es igual 70 dólares lo que vi también es que en teoría se puede conectar por Wi-Fi y Bluetooth hay un tema con eso porque no logré entender bien cómo es el tema de la conexión y del lag que tiene el lag de la respuesta que tiene depende de cómo lo conectes pero bueno la verdad que fue una bomba hoy a presentación vamos a ver cómo funciona y esto es una patada fuerte a Stadia que parece que ya no se sabe qué va a pasar es como que ya está no sé si está muerto pero no 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 hubo buena la gente que lo probó tuvo muchísimos problemas ojo todavía nadie probó esto por lo menos no vi nadie que haya probado Amazon Luna por lo cual yo no podría decir que es algo mejor que Stadia o peor que Stadia habría que ver pero bueno Amazon tampoco es cualquier empresa es una empresa inmensa y que creo que es uno de los pocos que podía hacerle fuerte claro el punto justo es que al venir de la mano de Amazon o sea si nosotros pensamos que Microsoft tiene una espalda terrible pero Amazon tiene una espalda gigantesca para bancar este tipo y tendríamos tres servicios importantes tendríamos el xCloud que es de Microsoft tendríamos Amazon y Stadia ahora como tres servicios que van a estar va a ser la guerra de servicios ahora a ver que streaming no importantes por eso ese es el punto que hasta ahora Microsoft la tenía súper relajada y teniendo en cuenta de que Sony todavía está abocado al tema de consolas y con la fuerte intención también que tiene Microsoft con el tema de Gameplay y demás de tirarse a servicio que de repente de la nada aparezca Amazon no es una noticia cualquiera porque creo que si hay alguien que en ese terreno le puede llegar a hacer sombras o complicar a Microsoft es justamente Amazon si si la verdad que si bueno Pablo que te pareció y hay que ver como va a funcionar a mi todo bien en el resto del mundo hay que ver como funciona eso acá si llega acá funciona acá tenemos una conexión de mierda si en ese sentido cuando hablamos del testeo más que nada del testeo local de donde se lanza el servicio que es Estados Unidos no sé acá yo me anoté para ver poder probarlo y bueno hay muchísimas demandas hay que mucha gente en el lado me gustaría poder probarlo acá no sé si va al servicio va a estar disponible o no pero me da hay que ver si está disponible oficialmente claro si si estadia ¿está disponible acá? no no me parece que no o sea este lugar para este tipo de cosas yo no lo veo pero bueno nada veremos de esos servicios si crecen hay que ver qué opciones pueden llegar potencialmente a Sudamérica ¿no? también depende de qué conexión tengas hay la conexión de subida y de bajada bueno son varias cosas le vendría muy bien a mucha gente por ahí que no puede alcanzar una buena PC o ni siquiera las consolas le vendría bárbaro siempre la gente es un servicio de suscripción a lo Netflix a la gente que no se puede comprar una buena PC o una consola es como la puerta de entrada a este tipo de mundo de entretenimiento así como un montón de gente descartó el cable por tener Netflix que le parece más cómodo etcétera más barato más o menos serían unos mil pesos por mes aproximadamente el servicio así que habría que ver cómo funciona pero bueno creo que lo interesante también de esto es que ahora hay tres jugadores súper importantes ofreciendo el mismo tipo de servicio quizás Microsoft es el que más sobresale por el tema de Game Pass por el enlace con la consola y demás y es el que tiene un poco la experiencia con esta comunidad y bueno Amazon sería un poco nuevito a pesar de que ellos estuvieron ayudando a la gente de Crytek y demás así que la verdad es interesante ver cómo va a desarrollarse digamos la pelea por el servicio porque ahora pasa la guerra de las consolas a la guerra de los servicios a ver cómo se desarrolla esto seguramente el próximo año y el 2022 y en qué termina pues obviamente ya es todo total 100% digital y es el modelo como decíamos antes Netflix así que bueno con eso estás mirando un último un último dato que vos preguntabas el joystick el joystick que se conecta por wifi reduce la latencia entre 17 y 30 milisegundos no sé cuánto carajo es eso pero tiene también que tenía conexión sí pero lo que reduzca es súper importante pero también tiene por lo que leí yo también tiene conexión de wifi es por wifi sí sí por lo que dice acá perdón me equivoqué quise decir que tenía también por bluetooth había una especie de nota que hablaba sobre cómo manejabas la conexión y demás así que bueno veremos supongo yo que obviamente si tiene las dos cosas incorporadas la señal de wifi seguramente sea más robusta entonces por eso capaz que reduzca la verdad que eso bueno todavía está muy verde pero nada es algo como para ir mirando mirándolo a ver cómo se va desarrollando así que bueno nada estén pendientes a todo lo que pasa en Tokyo Game Show que ya nos quedamos sin eventos este año después vienen los video game awards ¿no? en diciembre pero bueno es un evento de premios espero que no haya premios de cosas que no salieron o por lo menos que diga el juego más esperado y no el mejor juego quiero creer que va a ser un poquito por ese lado de cosas que ya salieron y no sé que haya un trailer world exclusive que le gustan poner este a Sheoff este pero bueno nada el evento de presentaciones digamos más estándar es el último más importante TGS así que de acá el domingo tienen para ver en diciembre el otro si no me equivoco ah bueno pero es un evento de premios básicamente está con las consolas está con las consolas en el mercado exacto así que vamos a ver qué queda sobre todo esto así que bueno creo que podemos ir cerrando ya este micro de noticias ya llegamos justito justito a la hora ahí venimos bastante bien con el reloj así que bueno nos vemos la semana que viene en el que es el último estamos no justito el último primero de octubre el último del mes este es el último del mes y entramos ya en octubre así que bueno nos vemos la semana que viene eso amigos chicos nos vemos cuídense eso cuídense chau Gracias por ver el video.